Hola y bienvenidos a los deportes en noticias Telmex Pereira. La Copa Ciudad Pereira en su versión número 28 ya está llegando a la final de su primera fase. Las sumas, las restas y la espera de otros resultados son los temas de moda en el torneo del fútbol semiprofesional. Un partido de ida y vuelta con una cancha pasada por el barro disputaron anoche los equipos de renovación cívica y la Contraloría Departamental. 2-1 terminó el encuentro que dejó eliminado a los de la Contraloría. Precisamente el Contralor Departamental, aunque triste, felicitó a sus muchachos que fueron debutantes en el torneo. Son jugadores que no han tenido su oportunidad, hoy la tuvieron o la han tenido durante toda la Copa Ciudad Pereira y lo hicieron muy bien. La Contraloría se siente muy orgullosa de este equipo. Hemos sido eliminados, pero eso es el primer paso, la lucha sigue con estos equipos y hay que apoyar el deporte en Rizaralda. Se les estaba complicando el partido, se estaba calentando, el árbitro estaba tímido para sacar tarjetas. Pues sí, por ahí el árbitro es el punto por lo que apenas está empezando y hay que entenderlo, con ellos no hay que pelear, sino que hablarle, pero afortunadamente se consiguió el resultado que queríamos y contento, ahorita estamos contentos cada quien con su familia para su casa. Continuando con más de la Copa Ciudad Pereira, mientras la nostalgia invadía a los de Contraloría, Renovación Cívica celebraba su paso a la segunda ronda. Jonathan Romero fue el encargado de la victoria de Sonceno en el último minuto. Un partido que parecía iba a terminar en una batalla campal se resolvió por la vía del juego limpio. Renovación Cívica ya piensa en segunda ronda. Estuvimos el 2-1, no se concretó y bueno, al final no terminan ganando, pero creo que el equipo, los muchachos, hay que aplaudir, realmente hicieron un buen esfuerzo, jugadores que físicamente no hicieron un trabajo largo, estuvimos prácticamente 15, 20 días y muy contentos, o sea, muy tranquilos, triste por la eliminación, pero tranquilos por el trabajo, creo que los jugadores se entregaron, dieron su máximo esfuerzo y eso es gratificante para nosotros. Durante el 2010 se han logrado grandes satisfacciones para el deporte departamental y nacional. Los deportistas se han comprometido con su labor, viendo reflejado este esfuerzo en las victorias conseguidas en eventos y torneos internacionales. Para el 2010 se dio un positivo balance del deporte nacional. En eventos como las justas suramericanas del deporte, el patinaje, clavados y fútbol, entre otros, brindaron al país 144 medallas de oro, 124 de plata y 107 de bronce. En Rizaralda, deportistas como Jessica Alejandra Salazar en natación, Luis Gabriel Montes en judo y Santiago Giraldo Salazar en tenis, brindaron al departamento grandes satisfacciones al conseguir el podio en eventos nacionales e internacionales. Se espera que estas conquistas sean un abreboca de lo que será el próximo año y la presentación que se espera en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. A continuación los invito a nuestro acostumbrado resumen deportivo. Siguiendo una vieja costumbre, los deportes individuales pusieron la cara por Rizaralda durante el año que termina. Después de cumplir una de las peores campañas de su historia, el Deportivo Pereira se fue a vacaciones. A pesar de las transacciones millonarias con jugadores de sus filas en los últimos años, el Deportivo Pereira terminó una vez más con las arcas vacías. Eso es todo en deportes, recuerden que se están jugando los partidos entre Indú Bolsas y Audifarma. La Copa Ciudad Pereira a través del Canal 81 llega gracias a Solomóflex y con familia Rizaralda. Jorge Marín ya viene con más información en Noticias Telmex Pereira. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.